Este de aquí es el Roland VR-1 HD. Es un mezclador que te puede resultar muy interesante si quieres empezar a hacer contenido vía streaming. Una propuesta donde principalmente destaca el poder tener una gran versatilidad a la hora de introducir diferentes fuentes de vídeos, una muy buena calidad de audio, ya que Roland es una marca especialista en estos temas, y algún que otro ajuste y detalle interesante que te pueda interesar. Así que si te parece, te vamos a hablar de qué es lo que ofrece, cómo es el producto, para que puedas valorar si es la solución que andabas buscando. Bueno, ya sabrás que en el mercado existen una gran variedad de mezcladores de este tipo, ¿no? Dispositivos que nos permiten introducir diferentes fuentes de audio y de vídeo para poder realizar directos o producciones en vivo de una forma bastante sencilla y sobre todo ágil y con la máxima calidad posible. Esta propuesta de Roland a mí personalmente me ha parecido muy interesante. En primer lugar, por la calidad de la construcción. Y es que en este tipo de productos, lo que es esta calidad de construcción es importante, porque normalmente suelen ser dispositivos que vamos a estar llevando para arriba y para abajo de un sitio a otro y que sea lo más resistente posible, siempre salgo a valorar. En este caso, está fabricado en metal, a excepción de algunas piezas puntuales, lógicamente, que son de plástico y lo que es la consistencia es bastante buena. Es un producto que va a aguantar muy bien el paso del tiempo, pesa un poquito comparado tal vez con otras soluciones, pero esto hace que sea, pues eso, un producto duradero. A nivel de diseño, bueno, pues lo que estás viendo en imágenes. Es una mesa mezcladora con un acabado en blanco bastante bonito, bastante llamativo, que igual es el apartado menos importante de todo, pero oye, siempre gusta ese acabado diferente con respecto a otras alternativas. En cuanto a conexiones, que es el apartado principal, para empezar, tenemos diferentes conexiones HDMI. Tenemos tres conexiones HDMI, las cuales vamos a poder utilizar, pues prácticamente como queramos. Podremos utilizar una cámara tipo DSLR o sin espejo, podremos conectar incluso nuestro teléfono móvil. Lo que queramos, vamos a poder conectarlo a través de esta mesa mezcladora. Además de esto, también tenemos diferentes salidas HDMI para poder monitorizar lo que estamos retransmitiendo. Una conexión USB tipo A para introducir, por ejemplo, una memoria con diferentes tipos de materiales que utilicemos en el streaming, como por ejemplo, imágenes, sonidos, lo que queramos. Y una conexión USB que sería la que nos permitiría conectar la mesa a nuestro ordenador para a través del software de Roland, bueno, pues poder realizar diferentes acciones. Y ya para finalizar, tenemos dos entradas de micrófonos XLR, una en la parte superior y otra en este lateral de aquí, así como salidas de audio para poder monitorizar, pues dicho audio que vayamos capturando de las diferentes fuentes. Porque a través de la conexión HDMI no solamente metemos el vídeo, sino también el audio. Vale, pasando a la parte de los controles, esto como otras muchas otras propuestas es muy sencillo de entender. Tenemos diferentes pads, diferentes controles en los cuales vamos a poder realizar con cada uno de ellos diferentes acciones. Por ejemplo, aquí todo el tema para mezclar sonido, lo que es el volumen de las diferentes funciones de audio. Así como también diferentes perillas para manejar el audio general, el de los auriculares, etc. Y luego diferentes botones, por ejemplo, estos de aquí arriba nos permiten establecer diferentes efectos para nuestra voz. Por ejemplo, para poder aplicar un reverb a nuestra voz o una distorsión para modificar, pues eso, ¿no? El audio. Luego tenemos tres botones que nos permiten seleccionar de una forma rápida las diferentes fuentes de vídeo. Por ejemplo, para pasar de una a otra, cámara 1, cámara 2, cámara 3. Y estos cinco botones de aquí que lo que nos permite es establecer diferentes esquemas de visualización en pantalla. Por ejemplo, el clásico Picture in Picture o bien dividir la pantalla en dos. Esto, lógicamente, para un podcast tipo entrevistas y demás es ideal, porque podemos mostrar las imágenes que capturan las dos cámaras de una forma muy sencilla. Como digo, esta mesa de Roland, este mezclador, es un producto bastante interesante, muy fácil de manejar, pero sobre todo con una gran calidad. Una gran calidad a la hora de capturar la imagen y también el sonido, lo cual es importante. Porque en cualquier producción audiovisual, tanto la imagen como el sonido, es algo que hay que tener muy en cuenta y siempre intentar obtener la máxima calidad posible. Es un producto muy sencillo de manejar, es una opción muy llamativa si estás buscando elevar esa calidad de tus producciones y que sin duda puede ser, pues eso, un complemento idóneo para todos aquellos que os dediquéis al tema del streaming, del vídeo podcast, etc. Una propuesta que tiene un precio que oscila en torno a los 1000€ y de la cual te dejo un enlace en la descripción para que le pueda echar un vistazo con más calma y con más detenimiento. Y por supuesto, si tienes cualquier duda, nos escribes a Camaralia y te la resolvemos lo antes posible o nos dejas un comentario aquí en este mismo vídeo. Así que nada, esto es todo lo que tienes que saber de esta Roland VR-1 HD. ¡Gracias!